Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo resolver problemas, tips para poner en práctica entre padres e hijos. Esto hace parte de la estrategia Aprende en Casa del área de apoyo psicoafectivo. Mi nombre es Ana María Ramírez, yo soy orientadora escolar del Colegio Obsolar y de Acosta, la localidad Quinta de Usme. Este es un taller dirigido a ciclo 1, 2, 3, 4 y 5 y a padres de familia en general. Las temáticas que vamos a hablar el día de hoy son, antes de iniciar la introducción, por qué es importante aprender a resolver problemas. Luego vamos a ver los tips, tips número 1, método científico para resolver problemas, tip número 2, preguntas que se deben tener en cuenta para resolver un problema, tip número 3, cómo afrontar los obstáculos, tip número 4, métodos no científicos para resolver problemas, sexto, conclusiones y recomendaciones, séptimo, referencias bibliográficas y referencias de imagen. Entonces, iniciemos. ¿Por qué es importante aprender a resolver problemas? Resolver problemas es parte de nuestra cotidianidad y la mejor forma de resolverlos es a través de la práctica. Hay problemas fáciles, como decir qué ropa me voy a colocar o a qué horas prepararse para ir a trabajar o para ir a estudiar, o qué canal de televisión ver. Y hay otros problemas más difíciles, como buscar la plata para pagar el arriendo, conseguir un trabajo o conseguir un buen trabajo. Por eso, aprender a resolver un problema es importante, no solo como adultos, sino desde la infancia y adolescencia. De esta forma, la idea es poner en práctica estos tips en familia. ¿Cuál es la idea? El taller está dirigido tanto para padres de familia, o sea, para adultos que lo puedan poner en práctica, pero ustedes también como padres pueden poner en práctica esto con sus hijos para ayudarlos a resolver problemas. ¿Por qué? Porque, como lo decía, esto es parte de la vida, esto es parte de todo. Todo el tiempo nos enfrentamos a un problema, aunque parezca que no. ¿Cómo lo de decidir qué canal ver? Eso es como estoy en pareja y, bueno, ¿qué canal vemos? Yo quiero ver el canal de noticias y tú quieres ver el canal de deportes. Y ahí hay una discusión, hay un conflicto y se ponen de acuerdo y se soluciona el problema. Entonces, por esto hoy vamos a aprender cómo manejarlo entre padres e hijos. Vamos a iniciar con el tip número uno. Método científico para resolver problemas. Aunque suene muy complicado, el método científico es solo una forma ordenada para resolver un problema. Y esto se puede hacer siguiendo unos sencillos pasos. Es decir, les voy a dar cinco pasos de cómo uno puede resolver un problema. Paso número uno. Decida cuál es el problema. Es común que queramos resolver un problema rápido y por esto buscamos soluciones de manera apresurada que no suenen ser las más correctas. Por eso lo mejor es tener calma, meditar cuál es exactamente el problema. Siempre que tenemos alguna dificultad, nos sentimos abrumados y queremos ya acabarlo, ya finalizar. Pero por muchas veces, por finalizar rápido las cosas, hacemos las cosas mal. Lo primero es mantener la calma y meditar cuál es el problema, qué es lo que realmente está pasando y por qué me afecta. Paso número dos. Proponga soluciones posibles. Pregúntese qué podría hacer para resolver ese problema. Luego escriba todas las respuestas que se le vengan a la mente. Libere la mente. Cualquier idea que se le ocurra, anótela. Ninguna idea es tonta. En ocasiones estas ideas son las mejores o ayudan a pensar en otras. En otras, no juzgue estas ideas. No se predisponga diciendo no. Si se bloquea, lea nuevamente el problema. Es decir, siempre que tengamos un problema, busquemos las posibles soluciones. Anotémoslas todas. Y aunque parezcan tontas, hagamos esa lista. Hay cosas que me dicen, ay no, esto es muy absurdo. Pero anótenlas. Esas ideas tontas realmente a veces las llevan a uno a otras ideas. O esa idea tonta realmente resulta ser que no es tan tonta. Y no juzgue las ideas como no. Si a alguien le da una solución, o si a usted se le ocurre una solución, no se predisponga diciendo no. No, eso no sirve. No, hay que mirar todas las alternativas. Y lo mejor es, como les digo, anotarlas. Paso 3. Evalúe las soluciones. Pregúntese cuáles serían los efectos positivos y negativos de cada solución. Realice una lista de ventajas y desventajas de cada solución posible. Es decir, en el paso número 2 ya las anoté. Ahora vamos a ver de cada solución cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. ¿Por qué? Porque hay soluciones que a veces no son las mejores y no son las más correctas. O van en contra de la ley. O simplemente afectan a otras personas. Entonces tenemos que ver todas esas posibles causas. Y mirar cuáles son los efectos positivos y negativos. Y en esto colocar ventajas y desventajas. Y esto nos ayuda a... Paso número 4. Escoja una solución. Después de pasar el paso 3, que es el más... O sea, el más complejo. Ya es todo lo que viene para acá es más sencillo. Ya comparamos las ventajas y empezamos a comparar ventajas y desventajas. Y al ver esta lista, podemos ya seleccionar una de las soluciones. Porque esta es la correcta. Y esta es la que puede resultar buena. Entonces, ya tenemos nuestra lista del paso número 3. Ya miramos las ventajas y desventajas. Ahora, ¿qué nos queda? Paso 4. Seleccionarla. Y ya tenemos una solución. En el paso 5, desarrolle un plan de solución. Es decir, no podemos quedarnos solamente con la idea de... Ay, esto me funciona para solucionar el problema. No. Hay que llevarlo a cabo. Muchas veces las soluciones fracasan porque no se llevan a cabo. El problema no se resuelve hasta que ponga en marcha el plan de acción. Y haga que la solución funcione. Si esta solución en definitiva fracasa, ponga en práctica otra posible solución. Reselecciona el paso número 3. Entonces, de esta forma, yo les coloqué una imagen ya de alguien que está solucionando. Acá hay dos formas de solucionar un problema. Muchas veces nosotros lo hacemos de forma individual. Y es cierto, en ocasiones hay personas que no nos pueden ayudar. Pero en otras ocasiones sí se puede llegar a una solución en grupo. Otras personas pueden tener una mejor idea y ayudarnos a solucionar. Ahora, los problemas, como les dije al inicio, se presentan en todo tipo de situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar la gravedad del problema y cómo buscar estas soluciones con estos cinco pasos que nos pueden ayudar a solucionar. Ahora viene el tip número 2. Hay que hacerse una serie de preguntas para tener en cuenta antes de resolver un problema. Y estas son. ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Dónde debería comenzar a resolver el problema? ¿Qué condiciones debe cumplir la solución? Entonces, empecemos con estas tres. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema es algo así y nosotros vemos algo así de macro, de gigante. Entonces, toca empezar a desmenuzar y mirar cuál realmente es el problema. Si es un problema de chismes, empezar a indagar dónde está el problema. Si el problema es porque llegué a la casa y no hicieron el aseo o no todos me colaboran, hay que mirar desde en qué partes que no todos están colaborando. Como les digo, hay diferentes tipos de problemas que se presentan todo el tiempo. ¿Dónde debería comenzar a resolver el problema? Es decir, entonces nosotros queremos empezar a resolver el problema desde la mitad, o sea, desde las partes externas y no desde la raíz. Y eso es lo que toca hacer, buscar realmente la raíz del problema. ¿Qué condiciones debe cumplir la solución? Es decir, ¿afecta a otras personas? ¿Afecta a mi familia? ¿Afecta, va a traer consecuencias a futuro? Todas esas cosas que hay que ver. Puede dividirse el problema en partes y reabsolverse separadamente. Muchas veces los problemas traen muchos pedacitos y uno tiene que empezar a desmenuzarlos y empezar a separarlos y resolver cada uno. No puedo unir todo, no puedo unir y decir, no, es que tengo problemas económicos, tengo problemas familiares, tengo problemas emocionales, tengo problemas con mi pareja. No, hay que empezar a separar cada uno de los problemas y empezar a solucionar uno por uno. ¿Qué ha aprendido de los problemas similares en el pasado? Muchas veces los problemas que se nos presentan ya en otra ocasión se han presentado. ¿Y qué aprendimos de esto? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo fueron resueltos estos problemas en el pasado? ¿Qué información? Es decir, si este problema ya se presentó, ¿cómo lo resolvimos en un momento dado? ¿Funcionó o no funcionó esa forma de resolverlo? ¿Qué información o recursos necesito para resolver el problema? ¿Por qué? Porque a veces sí necesito investigar más o necesito averiguar o necesito ir a un sitio. O sea, hay varias cosas que necesito para resolver el problema y si yo no lo hago, tal vez no se va a resolver. ¿Qué información o recursos necesito para resolver el problema? Eso ya lo releí. Perdón, ¿hay algún límite de tiempo para resolver este problema? Hay problemas que de verdad tienen un tiempo. Dicen, tengo que pagar un dinero de acá al jueves. ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde lo puedo sacar? ¿Sí? Entonces hay que mirar si hay un límite. ¿Las alternativas a quién le puedo pedir prestado? ¿Quién me puede facilitar? ¿Será que puedo hablar porque me hay más tiempo para poder pagar después? Pues discútenme, o sea, hay que mirar todas las alternativas. Y de nuevo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada posible solución? Siempre, siempre hay que mirar las ventajas y desventajas porque, insisto, muchas veces cuando resolvemos un problema podemos tener consecuencias negativas para otras personas o para sí mismo. Hay que mirar esto. Hay que pensar siempre, siempre, ¿qué puede pasar si hago esto o hago lo otro? Voy a regresar en uno de los anteriores que es muy importante. Y es el de cómo se resolvieron estos problemas en el pasado, que eso también es clave. Muchas veces nosotros no, al sentirnos abrumados ante algo que nos afecta, insisto, no vemos estas soluciones y tal vez en el pasado la forma en que los solucionamos funcionó o como los solucionamos en el pasado no funcionó. Y eso es lo que hay que entrar a mirar. Número tres, ¿cómo afrontar los obstáculos? Es decir, tenemos que evitar palabras como no puedo a cambiarlas por yo puedo. ¿Por qué? Porque muchas veces los obstáculos somos nosotros mismos. Nosotros empezamos a ver todo negativo y decimos no, 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 eso no tiene solución, no se va a poder llevar a cabo. Y vemos todo catastrófico. Por eso tenemos que empezar a cambiar por nosotros mismos. En ese no puedo a yo puedo. Dejemos de tenerle temor al fracaso. Está bien perder, está bien que la solución no siempre funcione, está bien fracasar, porque esta experiencia se aprende, el éxito viene después de muchas pruebas. Es decir, muchas veces las soluciones que damos para nuestros problemas no funcionan y creemos que como no funcionan, entonces ya somos unos fracasados, ya nada funciona y nos vamos al otro extremo y eso no es así. Muchas veces no funcionan las cosas que creemos. Muchas veces la solución que queremos es que mi relación de pareja ya no funciona, ya no hay amor y yo hago de todo y yo busqué la solución y quise que él me quisiera, pero ya no me quiere y no funcionó. O ya la mujer no lo quiere a él y no funcionó y está bien y uno siente que fracasó. No, todo esto es un aprendizaje, es una experiencia para empezar de nuevo. Lo mismo sucede con los niños. Muchas veces creen que porque fracasaron en algo, porque no les fue bien en una nota, entonces ya no son buenos y eso no es así. Pido disculpas por los ruidos de fondo, a veces es un poco complicado y eso me faltó desde el inicio, es un poco complicado manejarlos. No piense que solo existe una forma de resolver un problema. Muchas veces existe más de una forma de resolver una situación. Es decir, a veces solamente vemos una solución y no vemos que pueden haber muchas ramificaciones, puede haber muchas cosas con que yo puedo tener una solución para el problema. Entonces, no creamos que la única forma es la que yo creí. Por eso a veces tenemos que contar con el apoyo de otras personas para que nos ayuden a ver que hay más opciones. No se apresuren las soluciones efectivas en ocasiones, exigen de tiempo y pensamiento. Como lo dije anteriormente en el método científico, no podemos hacer las cosas de afán, no podemos llegar a una decisión rápida porque quiero salir ya, ya, ya del problema. Ese creo que es de los peores errores. Muchas veces hay problemas que son muy complejos, que son graves. Uno de verdad necesita un tiempo para poder resolverlo y necesita pensar bien todo. Porque, insisto, hay que mirar todas las consecuencias de las decisiones que uno elige. En ocasiones los problemas necesitan dividirse en problemas más pequeños, que eso también lo dije la vez pasada. Yo necesito empezar a mirar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está...? O sea, si yo veo que siento que mi vida se está desplomando, necesito empezar a mirar desde dónde es que mi vida se está desplomando. Si tengo problemas económicos, emocionales, afectivos con mi familia, empezar a mirar de dónde es. ¿Será que soy yo? ¿Será que yo soy la que estoy haciendo algo que no es? Tengo que empezar a mirar cómo son mis actitudes y luego sí tratar de resolver todo. Aprenda a decirse palabras a sí mismo. ¿Cómo? Estoy progresando, puedo hacerlo. Si no lo hago bien la primera vez, voy a seguir probando hasta que lo logre o lo haga bien. Es decir, porque lo haga mal, no puedo empezar a decir, soy bruta, soy tonta, soy tonto, no lo logro, soy lo peor. No, no. Hay que decir, yo puedo hacerlo, estoy progresando. No me sirvió esto, pero puedo llegar a otra alternativa. Si no lo hago bien la primera vez, voy a seguir probando hasta que lo logre y lo haga bien. Qué pena repetir la pregunta, pero es que es importante. O sea, no le temamos al fracaso que me dije anteriormente. No me quedó bien, no lo hice bien, no lo logré. Bueno, pues probemos otra vez hacerlo, busquemos otra alternativa, hagámoslo con otra forma. Pero no nos quedemos ante eso y no perdamos la oportunidad de volverlo a hacer y quedarnos estancados porque eso es de las peores cosas que se pueden hacer ante un problema. Y es creer que si no lo logré la primera vez ya no funciona. Y eso es lo que en psicología se llama poca tolerancia a la frustración. Tenemos que aprender que está bien. Está bien perder, está bien que no siempre salen las cosas como uno quiere. Número 4. Métodos no científicos para resolver problemas. Es decir, el método científico para resolver problemas es lógico, pero la lógica no es la única forma de resolver problemas. También ayuda. Tomar un descanso. Resolver un problema requiere en ocasiones de mucha energía. Por eso cuando está muy abrumado, dormir sirve para despejar la mente o tomar descansos de 10 a 30 minutos. Es decir, si yo tengo, no sé, una carga laboral muy ardua y tengo mucha cosa y siento que no puedo resolver todo esto, me tomo un descanso de 10, 20 minutos. Si sus hijos están haciendo muchas tareas y tienen que resolver todo y ya no pueden y están así como atascados, que se tomen un descanso de 10 o 30 minutos. Por el contrario, si el problema es muy grave, si usted siente que ya no puede hacer nada y hasta que piensa y piensa, muchas veces lo mejor es intentar dormir. Si no logra dormir, por lo menos descansar y distraer la mente. Buscar una película, escuchar música. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita descansar. Muchas veces cuando estamos así, el cerebro no piensa bien. Entonces, al momento de descansar, puede que al día siguiente, después de dormir un buen lapso de tiempo, las ideas fluyan. Pensarlo bien. En ocasiones nos encontramos tan nublados, quedando en blanco. Por eso, como se explicó anteriormente, dormir es la mejor solución. Es decir, hay que pensar bien las cosas. Porque cuando tenemos tantas cosas en la cabeza y estamos tan angustiados, no pensamos bien y tomamos ideas apresuradamente, como lo expliqué anteriormente. Y esa no es la mejor solución. Uno tiene que calmarse para poder tener una buena idea de cómo resolver una dificultad. Dibujar la solución. Hay personas que se les facilita más dibujar la solución que expresarlas en palabras. Y es cierto, muchas veces uno gravatea, uno empieza a dibujar y hacer, y eso le ayuda a uno a llegar a una solución. Hay gente que es muchísimo más visual. Entonces, le queda mejor empezar a dibujar y hacer, y bueno, y si busco por acá, y busco esta alternativa, y puede llegar a una solución mucho mejor que con palabras. Porque en ocasiones las palabras no son tan fáciles para otras personas. Hay personas que son muy buenas expresándose, hay personas que son muy buenas escribiendo, y hay personas que son muy buenas dibujando. Y así pueden, muchas veces, resolver una dificultad. Comenzar por el final es otro. A veces una solución está clara, se sabe a dónde se quiere llegar, pero el problema es cómo llegar allí. Por eso toca empezar al revés para encontrar las claves de solución. Es decir, muchas veces yo sé cuál es el problema y yo sé cómo quiero que se resuelva, que eso es lo básico. En ocasiones no sabemos cuál es la solución, pero otras sí. Entonces, si yo sé que yo quiero que la solución sea tal, o sea, por ejemplo, yo siento que en mi trabajo no se dan cuenta de todo lo que uno realiza, o en el colegio mi profesora no se da cuenta que yo soy bueno para sociales español. Pues, ¿cómo le demuestro que soy bueno? ¿Cómo le demuestro que soy buena? O sea, yo ya sé qué es lo que quiero. Tengo que empezar desde atrás, entonces empezar a hacer los pasos al revés, y empezar a mostrar esa otra parte, ¿sí? Para poder encontrar las claves de solución. Porque de pronto soy muy tímido y no me he dado a conocer, o porque de pronto no expreso tanto lo que me gusta hacer, o de pronto oculto, o de pronto soy bajo perfil. O sea, hay miles de cuestiones en este ejemplo que les estoy colocando. Pero en otros pueden haber otro tipo de claves para solucionar, por eso la mejor opción es empezar al revés. Ya sé lo que quiero, ¿cómo lo logro? Y acá les puse un ejemplo. Esta imagen me gustó mucho y sirve mucho para los niños y es pasos para resolver problemas. Entonces, con todo lo que tuvimos anteriormente, acá nos dan como una simplificación. Y es, por ejemplo, en el caso de resolver un problema en cuanto a algo de estudio, o sea, tengo que resolver una tarea que me dejaron. Entonces, paso número uno, leo atentamente el enunciado. Paso número dos, busco la pregunta y la subrayo en azul. Paso número tres, rodeo los datos de rojo y los dibujo. Paso número cuatro, pienso una estrategia para solucionar el problema. Paso número cinco, realizo las operaciones. Paso número seis, escribo una oración con la solución. Paso número siete, reviso y compruebo. Paso número ocho, lo logré. Bravo. Esto parecía que no tuviera nada que ver con lo que les dije anteriormente, pero sí. O sea, es como poner en práctica esto. Esto es resolver problemas en todos los aspectos de la vida. Algo tan sencillo como hacer una tarea y es poner un orden, cómo lo hago. De pronto el niño o la niña siente que no puede, que no sabe, que no ha visto el tema. Entonces, hay una forma de mirar cómo hacerlo. Y que era como lo que les decía el método científico, hay un orden, hay un orden para resolver dificultades y si la ponemos en práctica funciona muy bien, muy bien. Y ahora vienen las conclusiones y recomendaciones. Quítese la venda de los ojos. En ocasiones solo queremos ver lo que está al frente de los ojos como única solución, sin ver todo el conjunto de soluciones. Vemos solo lo que esperamos ver. Es decir, muchas veces pareciera que nos pusieron así, como algo que nos dicen, no, solo te quiere estar esa solución. Y eso no es cierto. Existen múltiples soluciones. Por ejemplo, lo que les dije anteriormente en una relación de pareja. Si en una pareja ya se acabó el amor y una de las partes todavía quiere estar con la otra. Yo, por ejemplo, quiero seguir con mi pareja y ella ya no quiere estar conmigo. Mi única solución no es que él me tiene que querer estar con mi casa y conmigo. No. La solución tal vez es separarnos, la solución tal vez es dejar así porque le estamos dando años a terceros. Si hay hijos en el camino o daños entre los dos. Entonces, esa no es la única solución posible. Por ejemplo, cuando dos personas tienen dos puntos de vista diferentes. Entonces, yo quiero que piensen como yo. No, tal vez la forma en que yo estoy percibiendo o la forma en que yo creo no es la correcta. Y él tiene la razón o al contrario, no tiene la razón, pero no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, tenemos que entender que hay personas que piensan diferente que uno. Y está bien. Y eso nos lleva al segundo punto. Sea empático, póngase en el lugar del otro. Pero es bueno entender el punto de vista de otra persona. Tenemos que aprender a ponerse en los zapatos de otros. Muchas veces las dificultades no son solamente económicas, hay dificultades con otras personas. Y empezamos a juzgar sin entender qué es lo que le está pasando a la otra persona. ¿Por qué actúa como actúa? ¿Qué hace? Preguntemos. Ya otro caso extremo si hablamos de violencia. Eso es otro asunto. Pero hablamos de tipos de conflictos en los que hay un problema y es por puntos de vista. Era lo que decía anteriormente. Anticipación. Grate de anticipar las consecuencias de su solución. Si todas las respuestas que tiene son negativas o sabe que lo llevan a consecuencias negativas, no la utilice como solución. Que era lo que les decía de las ventajas y desventajas. Y es, si yo sé que la desventaja es negativa o va al contra de la ley o le hago daño a terceros o me hago daño a mí misma, no es una solución y no funciona y lo que tengo que hacer es desecharla. Si yo sé que es negativa, la debo desecharla. Muchas veces nosotros no hacemos caso a eso y seguimos adelante. Y cuando seguimos adelante no nos damos cuenta del gran daño que podemos hacer. Entonces por eso es tan importante, antes de tomar una solución, mirar con antelación qué consecuencias trae queso. Yo creo que lo repetí en lo largo del taller. Por último, recuerde, todo tiene solución. O por lo menos la gran mayoría, así la respuesta no nos guste o nos agrada. Todo tiene solución. Si yo sé que en mi relación de pareja, vuelvo al ejemplo, ya no hay amor, pues si es mejor separarnos. Y eso no me va a agradar. Pero yo no puedo continuar en algo que a una de las dos portamos feliz. Si el problema es económico y vemos que nuestra alternativa siempre la hay. Alguien nos va a colaborar. Alguien podemos vender algo, podemos hacer. O sea, hay que mirar todas las alternativas para poder resolver la parte económica, hablar con la persona para que nos dé más tiempo, pedir, esperar. O sea, hay múltiples soluciones. Estos consejos se pueden resolver de forma individual o grupal. Recuerda, dos cabezas piensan mejor que una. Es decir, yo les decía al inicio, hay cosas que nosotros decimos que las queremos hacer solamente nosotros, pero hay otras que la podemos resolver en conjunto. Y en serio, en muchas ocasiones, cuando varias personas se reúnen a pensar una solución, es mucho más efectivo y llegan a soluciones viables. Hablo de dos, tres personas. De pronto ya cuando es un montón de gente no puede llegar a una solución porque no logran ponerse de acuerdo. Pero sí, lo de dos cabezas piensan mejor que una es muy funcional. Bueno, preguntas o dudas, no olviden escribirme a mi correo anamariarramírezb82.gmail.com o amramírezb.educacionbogotá.edu.com El taller de hoy estaba focalizado netamente a cómo resolver un problema y qué estrategia hacer, qué paso seguir. No abordé ninguno en general, vi unos ejemplos básicos. Las referencias bibliográficas son de una cartilla que se llama resolver problemas. Que es una serie de folletos de destrezas para padres y me pareció muy importante y que nos puede servir mucho en estos momentos. Están las referencias de imagen. Como siempre les digo, es muy importante tener en cuenta todo esto si no es considerado plagio. Y muchísimas gracias. Recuerden que soy psicóloga, especialista en psicología clínica, especialista en educación superior a distancia, aspirante a maestría en psicología, orientadora escolar. Muchísimas gracias. Hasta luego.